Oye, hay un personaje de tu tierra, una gente de tu tierra que te admira mucho y me dijo que quería decirte una cosita, dos palabritas, si no te incomodas te lo hago pasar un momento. Alguien de tu tierra, un gran artista, un gran admirador tuyo, ese maestro, no sé si lo conoces, José Tristiciano, por favor, que entre Tristiciano. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está el mercito? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Oye, yo conozco al mercito desde que estaba así, bueno, desde que estaba. O la pasaba comiendo mamposteales y pilones, tenía la barriga así, la familia siempre decía, no coma tanto dulce, muchacho. Oye, este es el mercito, de verdad, que una cosa así. Bueno, bueno, usted quería decirle algo en concreto a... Bueno, sí, se había ido al dentista porque me dijeron que tenía los colmillos largos así, de tanto comer dulce. No, no, Tristiciano, usted me dijo que usted le iba a preguntar algo artístico, algo escénico. Ah, bueno, tú sabes, yo le voy a decir algo, quiero que él a ver si me puede enseñar a bailar, porque la gente está cansada de verme así cantando sentado, yo quiero bailar. Quiero menear la cadera, tú sabes, como Ricky Martin, como Chayanne, como Mar Anthony. Y quiero, tú sabes, aprender. Y eso es muy fácil, yo me pongo un dictador en la oreja y él me dispara por la oreja. Vamos a aclarar porque yo la gente piensa que es otra cosa. O sea, él le dice, le habla por la oreja a usted. ¿Usted quiere que sea su coreógrafo dictador? Exacto, mi coreógrafo y mi dictador. ¿Un coreógrafo dictador? Sí, lo que pasa es que estaba pensando en dictador y pensé en Fidel y no, 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 yo me refiero al otro dictador. El que me dice un pasito para allá, un pasito para acá, oye, y así no me voy a equivocar. ¿Tú crees, sabían que tú tienes experiencia de 20 años bailando o más? Yo no sé, ¿tú crees que podrías lograrlo que el maestro Tristiciano...? Yo, yo puedo intentarlo. Oye, yo te enseño a tocar mi guitarra. Sí, señor, yo puedo intentarlo, pero, tú sabes, y yo para agradecerle, yo le quiero cantar una canción a él. ¿Ah, sí? Sí, sí, para que él me ayude a aprender, tú sabes, a bailar. Dice. Ahí nada más, dice. Puerto Rico, ¿qué das tantos artistas? Ricky Martin, Marantos, Nicha Yan. Jennifer López está muy buena, aunque ella es medio gringa, pero si me deja, yo le meteré en mi lista. ¡Vaya! Ay, Chayán, ay, Chayán, ay, Chayán, solo quiero que me enseñes a bailar. Dos pasitos para adelante, dos pasitos para adelante, y tres pasos para atrás, y mi guitarra yo te enseñaré a tocar. ¡Vaya! Ay, Chayán, ay, Chayán, ay, Chayán, solo quiero que me enseñes a menear. Ay, si me distas por la oreja, ¡vaya! Y allá en Broadway, haremos un musical. Oye, enséñame. ¡Mira para allá, para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, y con la derecha, marcha. ¡Ay, si tienes ritmo! Muy bueno, muy bueno maestro, muy bueno maestro. Un maestro, ¿verdad? Feliciano, un maestro. Pues fue el iniciador, el iniciador de todo ese camino que después mucha gente como ustedes, como tú, hicieron en el estado de crossover y todo, fue el primero. Increíble, ¿no? Y la canción de Feliz Navidad, por ejemplo, que es un clásico que todavía lo oímos en Navidad. He tenido la oportunidad de compartir, como ahora, muchas gracias. Y de verdad que es un grande de la música. Y una gran persona. Y una gran persona. Y un hombre divertidísimo. Muy divertido, muy divertido. Bueno, ya saben señores, estamos aquí con Chayán. Y a la vuelta comercial le tendremos un momento que le queremos hacer un regalo, una entrega, un homenaje. Que le quiere hacer mono y copino a Chayán. Así que no se vaya nadie, que venimos ahora, venimos ahora, venimos ahora. Este segmento llega a ustedes cortesía de Largo Honda. Gracias. Gracias.